El acento Buenos días dominguinos, el día de hoy nosotros vamos a hablar sobre el acento que corresponde al tema del curso de comunicación integral. ¿Qué es el acento? El acento es la mayor fuerza de voz con que se lee una sílaba de una palabra. Por ejemplo, observa las siguientes palabras, las que están encerradas son aquellas que tienen la mayor fuerza de voz. Por ejemplo, acá yo tengo un dibujo de un pastel. Pastel tiene dos sílabas, pastel, y la mayor fuerza de voz es tel. Es ahí donde recae la mayor fuerza de voz. Veamos el segundo dibujo. En el segundo dibujo yo tengo la imagen de una campana y yo la he separado en sílabas, las cuales tienen tres sílabas. Cam-pa-na. Y la mayor fuerza de voz va a recaer en la sílaba pa. Tenemos un último dibujo. En ese dibujo dice número. En este caso, la mayor fuerza de voz va a recaer en aquella que tiene tilde. Nú-mero. Entonces, nosotros podemos decir que aquellas sílabas que están en un rectángulo son aquellas que tienen la mayor fuerza de voz. Vamos a continuar nosotros con los tipos de sílabas. Aquí nosotros vamos a ver a las sílabas tónicas y a las sílabas átomas. Las sílabas tónicas son aquellas sílabas que tienen el acento prosódico u ortográfico. Y las sílabas átonas son aquellas sílabas que no tienen ningún tipo de acento. Veamos el siguiente ejemplo. Tengo yo la palabra corazón, la cual la he separado en sílabas. Y la palabra corazón tiene tres sílabas. Co-ra-son. Si yo me doy cuenta, ¿dónde va a recaer la mayor fuerza de voz? Es en aquella que tiene tilde, que es la palabra, que es la sílaba son. Las que quedan al costado son las sílabas átonas, pues ellas van a acompañar siempre a la sílaba tónica. Sílaba átona, sílaba átona y sílaba tónica. Tenemos, recuerda, no es lo mismo tilde y acento. Con eso nosotros terminamos lo que es el curso de comunicación y el tema sobre el acento. Muchas gracias. The leaders of today, tomorrow and forever.